Una pasajera denunció haber sido manoseada en pleno colectivo de la Línea 12. Tras viralizarse imágenes del episodio, saltaron precisamente otras denuncias contra el mismo sujeto. La Línea 12 En el barrio republicano de Asunción, la joven toma asiento en el microcentro capitalino y logra acomodarse. El supuesto acosador, tapándose con una campera, logra meter su brazo derecho por debajo y tocar las partes íntimas de la mujer. Yo siento un peso extra, digamos, pero nada muy evidente, sino que una sensación de que algo más había ahí. Yo ya siento directamente entre mis piernas, o sea, yo no siento que él pasa por encima de mi muslo, yo no siento ese trayecto que digamos, que directamente yo entre mis piernas empiezo a sentir un movimiento evidente. Desesperada y en shock, la mujer grita y pide ayuda de los demás pasajeros y el chofer, quienes ni se inmutan ante los gritos de la víctima. Él no quitó su mano donde estaba, él me siguió tocando. Recién cuando yo le reclamo, ¿qué te pasa? Y le pego, él quita su mano y cambia su cara, porque la sensación que él tenía era de tranquilidad. Por favor, ayúdenme, este hombre me estaba tocando, atájenle. Yo me fui gritando en el pasillo. Llegamos al final, yo llegué sola, llegué totalmente desilusionada porque nadie me ayudó en ese momento. El manoseo se dio en la zona de Avenida Mariscal López y Madame Lynch y unas cuadras después, él solo balbucea un perdoname y baja corriendo completamente impune. La denuncia fue realizada ante la Fiscalía Barrial Número 2 y la mujer publicó el hecho en redes sociales para lograr identificar a su atacante. Los videos llegaron a otras personas que dicen haber pasado por la misma situación con un hombre de similares características. Una de ellas comentó que un hombre la tocó en sus partes íntimas el 5 de diciembre pasado en un bus de la línea 16-2. Después de un ratito se vacía el asiento de al lado y se sienta un muchacho. De las mismas características del señor este de la filmación, ¿verdad? Tenía un bolsón, él puso el bolsón sobre sus piernas. De repente yo siento algo caliente sobre mi muslo, miro al costado pero el tipo bien tranquilito y me paro y le digo, señor, ¿qué te pasa? Y el tipo se levanta, se mueve del lugar y nada. Se trataría de alguien robusto de unos 30 a 40 años que viaja con una campera o bolsos para disimular sus verdaderas intenciones y que puede ser perfectamente reconocido mediante estas imágenes. Las víctimas piden la colaboración de la ciudadanía para ponerle nombre y apellido a este rostro y prevenir así nuevos casos de acosos en buses. Esperan que nadie minimize lo vulnerables que se encuentran las mujeres que no son auxiliadas por los demás pasajeros.